Lo que más coraje me da de todo esto es que Gandía no le va a cortar la cabeza a su hija. Va a quedar como uno siente palomita, como siempre. Pilar es así. ¿No tú crees? Sí, obviamente. Yo sé que le iban a echar los platos rotos a Roberta. Es que ya conocemos a Gandía. Así es, estúpido. Oye, oye, José. ¿No sabes si Roberta ya le dio mis fotos a su mamá? ¿Tú crees que con todos los problemas que tiene Roberta se va a fijar en estupideces como esa? ¿Ya es tonto o qué haces? Que en una calle de cojada. ¿Sabes qué? Vete de aquí porque no tengo ganas de verte la jeta. O sea, no sé, te va a dar un sape y me va a quedar pegada con toda la pintura que traes ahí. Lo que tienes es el medio, Alejandro. Porque nunca vas a poder tenerlo así como el mío. Tú sacas buen pelo, ¿eh? ¡Eh! Se te va a maltratar. ¡Ey, ey, ey! Esto no va a pasar cuando Diego Bustamante esté en la presidencia. Después de las elecciones, todo va a cambiar. ¡Ah! Pues fíjense muy bien todos, fíjense muy bien por quién bostan. Porque antes que nadie, Diego sabía perfectamente bien lo de Pilar y se quedó callado para taparlo de la rifa. ¿Por qué no se lo dijiste a todos? Yo no le mando el espacio del gato. Diego nos engañó a todos. Entonces, ¿qué, Diego? ¿Por lo menos vas a reconocer que tú sí sabías lo de Pilar o ni eso vas a hacer, Diego? Luján, yo fui el que obligó a Pilar a que reconociera que lo que hizo fue un fraude y lo sabes. ¿Sí? ¿Y entonces por qué no se lo dijiste a todo el mundo ese mismo día? Porque estaba esperando que quede el cerebrito de Roberta. Por eso... ¡Claro! ¡Fue Roberta! ¡Claro que no fue Roberta! ¡Claro que sí! ¡No la pueden apoyar así! ¡No la pueden apoyar así! Mira, la que debería de medir sus palabras eres tú, Luján. ¿Eh? Por estar protegiendo a delincuentes. Porque no sé si ustedes sabían, pero el tesorero del partido Pilas está ahorita en la cárcel por fraude. ¡Claro que no está por fraude! ¡Cierto! Además, además, ¿ustedes sabían que la candidata de Pilas para la presidencia de la Elite Weight School... ...está abusada de un gran fraude con la rifita de su moto? Y eso está cañón. O sea que yo les digo nada más. Si quieren estar con delincuentes, estén con delincuentes. Pero si ustedes quieren estar con alguien limpio, voten por Gustamante. Y por la señora presidenta. Y yo lo fundizo hoy, en el receso, a estar... ...en la... Bueno, no es toma de posesión, pero casi toma de posesión. Porque va a dar... ...su discurso. ...nuestro futuro presidente. O sea que los que sean honestos, síganme. Yo aquí, vámonos. ¡Hey, sí, 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 vámonos! ¡Ya! ¡Oiga! Lupita, ¿no sabes las ganas que tengo de partirle los huesos a esa imbécil? José, cálmate, es lo mejor. ¡Cállate!